Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a Blastfamos y bueno lo habíamos dejado aquí en esta zona en la biblioteca de de las palabras negadas y bueno gente estoy viendo que aquí me faltó un pedacito que no sé por qué carajo no fuimos por aquí bueno porque siempre entramos a un lugar y se abre otro camión y se abre otro camino y bueno etcétera y bueno vamos a ver qué hay aquí esto que no se mueren se vuelven a ¿vieron lo duro que pegó? casi me revienta gente hoy hubo hoy hicieron un State of Play Sony hizo su State of Play, tenía tiempo y bueno había un hype increíble por The Last of parte 2 y bueno de verdad que mostraron no le pude ver no pude ver como lo ejecutaba a ver qué demonios una vela roja una manito y una vela azul bueno gente como les decía hoy fue el State of Play y estuvo de verdad que no sé de verdad que Sony no me está gustando nada de esos eventos que hace State of Play donde no muestra nada lo único que mostró ciertos juegos que de verdad que algunos me llamaron la atención no todos cuidado cuidado que suerte Está pegando duro, mi culpa Y bueno gente, lo que les puedo decir es que no fue gran cosa lo que vimos Bueno, ustedes le dan pausa y leen lo que dice No fue gran cosa, pasaron una cantidad de juego El que más me llamó la atención fue Arise Tenía un arte bastante bonito Un indie que no es indie porque obviamente quien lo patrocina es Sony Y gente, de verdad que no fue mucho más lo que mostraron De verdad que no me gustó mucho Lo bueno es que van a dar para Playstation Plus Van a dar The MLB 2019 para los que les gustan en lesbola A mí en lo particular no me gusta Y The Last of Remastered para mí lo voy a jugar otra vez Porque lo voy a ir jugando para esperar The Last of Us 2 Si no vieron el trailer, búsquenlo y veanlo, estuvo buenísimo Y apareció un personaje que... O sea, el hype fue increíble Y me emocionó cuando vi en la parte final del trailer Así que gente, veanlo, se los recomiendo Y bueno, ya tenemos fecha O sea, el 21 de febrero de 2020 Ya podremos disfrutar del juego Así que ya está la orden Ya está en pre-order Así que bueno Quienes tengan el dinero, aprovechen A ver, nudo de mimbre Coño, pero esto cuenta... Avalorio trenzado en espiral cubierto en una leve capa de barniz Que lo ha protegido del desgaste de los años Las manos de una madre trabajaron estas hebras Y lo dotaron de su bendición Su influjo otorga protección ante el daño tóxico Recipiente... ¡Ah! Esto es un 9000 ¿Y esto? Tengo 18.000 y esto cuesta 10.000 Vamos a comprar la llave Y el matraz lo dejamos para después No nos hace mucha falta el matraz ahorita Después venimos por el matraz A ver, ¿dónde que está? ¿Por qué no hay mapa? Ah, tengo que salir Está aquí Vamos a ver qué carajo hay por acá ¿Saben cuántas veces vamos a morir aquí? Casi muero a la primera Ah, ya no me sirve para nada el... Oh, me puso fin Bueno Está bien Está muy bien Ay, a mí No lo puedo pasar ¿No tú? Oh, yeah. No, no. Coño. Oh, Cevillo. Ay, esta zona va a ser muy asquerosa. Muy asquerosa va a ser. Muere. 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 Vamos a ver cómo hacemos esto, gente, porque va a estar complicado. Oh, Dios mío, Dios mío. Con lo complicado que es llegar aquí. Oh, Dios mío. Bueno, al menos le vamos agarrando un poquito el truco, pero como yo soy terco, tengo que pasar por aquí. Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. No, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ah, excelente. ¿Cómo se les ocurre poner eso ahí? No puede ser, no es gusto. ¿Cómo agarro eso? ¡No! ¡No! Este juego tiene sus fallos increíbles, ahí estoy atacando y se voltea, no sé por qué automóvil, miren ahí lo hizo, hace una cosa rara ahí cuando se mueve. A ver cómo es. Es una especie de retardo. ¡No! 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 a seguir por el otro camino gente. Cuando consigamos una estatua de esta, curamos nuestra culpa, pagamos nuestros pecados. Aquí el juego fue injusto en el sentido de... Hice el ataque muy rápido, la defensa es muy rápida. Apagamos una velita azul. Y aquí no pasó nada todavía. Calma fiero. Otra vez lo hicimos y no pude hacer el ataque. Bueno, vamos a ver qué hay por aquí. El plataformeo, gente, me cuesta, pero muchísimo. ¿Cuántas veces creo que vamos a poner aquí? Eh, la primera. No, 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 no. ¿Vieron las ramas esas que se van creando en la barra de fervor? Eso es porque hemos muerto y no hemos agarrado nuestro... ¿Cómo se llama nuestras marcas del pecado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Todos estos cuadros tienen que ver con la historia española. Según tengo entendido, se basa mucho en los cuadros de Goya. No sé mucho de ese pintor, de verdad, no sé. La verdad que no tengo un gran conocimiento, pero he escuchado sobre él, que es lo importante. No. No, 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 no. Vale, dale, con el hitbow del mierda ese que me tiene que super rechazar tu recabado. Esto está cerrado. Nos queda un lindo camino por aquí ¿Qué pasó? ¿Vieron? ¿Vieron esto? No sé qué pasó aquí, pero el personaje no hace nada. Le estoy dando a todos los botones, me estoy curando. Y no salta. Y me van a matar. Esperen un momento, vamos a reiniciar la zona porque no me queda de otra. Se buggeó, se colgó. Y los controles no son. Se quedó colgado en esa zona. Bueno, un capítulo estrepitoso, pero mucho. Bueno, reiniciamos la zona y no tenía un carajo de vida. Así que vamos a hacerlo otra vez. No sé, pareciera que pegará más duro a medida que voy muriendo y voy reviviendo. No sé, pareciera que pegará más duro a medida que voy muriendo y voy reviviendo. No sé, son ideas mías. No sé, son ideas mías. No sé, son ideas mías. ¿Qué pasa? Coño, ¿en serio? A ver si estoy pegado aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser tan estresante el plataformeo de este juego En serio, otra vez Hoy no es el día definitivamente El tráiler de The Last of Us me dejó atento Me dejó mongólico, creo yo Hay un momento en que... En serio, ¿Vale? No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no ¡Gracias! ¡No jodas, esto tiene que ser obra de Dios! ¿Un toro? ¿Será que tengo que venir aquí cuando mate a todos los perros que están volando por toda la zona? ¡Ah, bueno, ya! ¡Qué gente que suena tan asquerosa! Y ahora sabrá Dios cómo llego allá ¡Qué interesante este montón de cuadros! ¡Mierda gente, aquí va a haber un boss! O sea, como si no fuese poco todo lo que morimos ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Qué tétrico el pequeño nano de mierda ese! ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me marca en el medio cada vez que...? ¡Corre! 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 ¡No sé qué ponemos ahí! ¡Uff! ¡Salei, salei, salei, salei! ¡Oh! ¿Con qué me dio? ¡Ay, gente! De verdad que está tétrico, tétrico, tétrico el... ¿Cómo se llama? El coñito ese llorando ahí Gente, nunca hemos probado... Este no nos sirve de mucho Oiga, ya agarramos todos los coleccionales estos ¿Dónde era? Este... Deberíamos probar este... Que nunca lo probamos, vamos a equiparlo Bueno, aunque no sé si podremos agarrar el fervor que perdimos aquí Bueno, pues no Si lo perdamos, sí, aquí está ¿Me puedo pegar al niño? Hay una zona aquí... Ya va, ya va, ya... ¿Qué hace? ¿Qué hace? El niño se mueve cuando... Coño, pero es que pega muy duro Cuando sale el agujero ese en el suelo el niño se mueve... Cúrate Cúrate Coño Bueno, está raro... ¡No! 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 Por querer ser avaricioso, gente Pude haberme curado y después... Y después... Dale el golpe de gracia Yo soy idiota... Tengo una opción de entrar aquí con bastante fervor y... Y no la uso Alguien De acuerdo ¿Qué hace? No lo hace ¡Suscríbete! 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 Y allá obviamente tampoco Vamos a ver... ¿Para dónde nos lleva esto, gente? ¡Oh! Más poder El poder de mi aculpa ha ascendido Bueno gente, vamos a probar Mi agro 8000, tenemos 26000 monedas Nada mal, ¿no? Nada mal Realiza un barrido hacia arriba Como finalización de combo Está bien, nada mal Perfecciona la forma en que me aculpa Concentra el poder usando sus afiladas espinas En el lugar de la hoja Y permitiendo al penitente realizar un ataque devastador Mucho más rápido Y este hacia arriba No está nada mal 11000 Penitentes realizan ataques giratorios Como finalización de combo Hacia abajo Mantén durante el esquive Ah bueno, esto lo hace más largo Mantén cuadro Arriba Ah bueno, este ataque no me gusta De verdad Ah bueno, esto tengo que hacerlo como combo ¿Qué es esto? Mierda Qué tétrico Máscara repujada de qué? De crepúsculo Decrescente Artefacto encontrado en manos de un archidiácono muerto En una polvorienta biblioteca Es el que acaba de morir Otra verguita y la poder soplar Ha obtenido bola grande de cera roja Ah, miren, va creciendo Aquí se refuerza considerablemente la vitalidad de quien lo lleva Coño Apago las velas azules y esto va creciendo Y voy a tener más vida Va a tener más potencia, más poder Y nada más Y ya por acá no hay nada que hacer Aquí había estado Ah, miren, un teleport Nada mal No tengo nada para A ver Ya yo había estado aquí, gente Pues sí, ya yo había estado aquí Nos queda este pedacito de por aquí Este pedacito de aquí arriba Que no sé si se podrá ir ya Eh, gente, vamos a Voy a aprovechar y voy a ir al ver Vamos a hablar con algunos personajes que tenemos Tenemos un montón de ítems Que Eh, un montón de ítems que Que son claves O sea, aquí los pone como objetos claves Que serían todos estos Y no sé a quién entregárselos O Así que vamos a hablar con los que están aquí A ver Gente, el Fuggy fue un capítulo bastante accidentado ¿Cuántas veces caímos ensartados en las espinas esas del carajo? A ver qué carajo nos dice esta persona A ver, a usted le podemos entregar las semillas de olivo Pero ¿con qué otro personaje podríamos hablar? Yo creo que no, no hay más nadie, ¿no? Este Ah, restos carnales de Tentule, se las damos Vamos a entregarse, a ver qué pasa Tentule Many tears were shed in her blessed name ¿Atrújas? A thousand prayers do not clarify whether or not The grievous miracle Is a manifestation of true holiness Still, In our heart Liath no doubt That she was unjustly punished Lágrimas de enmienda, ok, nos dio plata Creo que teníamos otro, así esto, restos capilares de Tentudia Ya, solamente me vas a dar plata Creo que no hay más NPC por aquí, ¿no? Solamente esta es, esta este, que le podemos dar a estas semillas de olivo y creo que no da lo mismo La misma mierda y nos da lágrimas de enmienda Otra cosa más para dar Ajo Tinsado Gente, ¿hay algún otro NPC que... por aquí? Está el viejo que lo ayudamos caminando Está esta gente de aquí abajo Que no sé Deberíamos bajar aquí gente otra vez Y para eso podríamos venir por aquí Derecho por aquí y bajar por aquí Vamos a, vamos a entregarle a esto último Ajo Tinsado Bueno, estamos entregando cosas a este loco Alta voluntad No tengo ni idea muchachote Bueno, tenemos esto Este tipo me dijo que le trajera piezas para bendecir No, no tenemos nada para bendecir Somos unos malditos Gente, a ver, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Cuarenta y cinco minutos? ¿Cuarenta y seis minutos? ¿Cuarenta y seis minutos? A ver, vamos a... A ver, vamos a... No hay teleport... Por aquí, no Bueno gente, vamos a bajar por aquí Ah, vamos a entregar todos los huesos estos del demonio A ver si nos da algo Creo que ya los tenemos todos Pues no, hay huecos ahí para más cosas No sé, pensé que los tenía todos Porque no tenía más espacio aquí No hay más espacio Mira gente, vamos a ir rápido para esa zona Que les dije A ver si una de estas piezas claves Que nos quedan todavía La podemos entregar ahí ¿Dónde es que era? Aquí No sé por qué a mí me late Que aquí por aquí hay algo Pero no, no hay nada Miren, hay un montón Hay dos puertas ¿Cómo tiene cosas este juego? No podré subir aquí Bueno, vamos a ir rapidito Y rapidito Esto es lo último que vamos a hacer hoy Tenemos que ir hasta acá abajo Por eso, tengo un matraz biliar que le compré ¿No? ¿Lo compré? ¿O no lo compré? Creo que sí lo compré Aquí matamos al tres angustias este Creo que es uno de los que más me ha costado Y no es difícil Pero se me complicó Coño, miren toda la plata que tenemos Podemos mejorar el Uh, sí, por aquí abajo Ah, no No tengo ¿Cómo se llama? No tengo fervor Aquí entregamos dos cositas Ah, cinta nupcial rasgada A ver Ahora un bot Rechazo A ver, ahora viene un bot Altas gracias Óvulo de la deformidad Mierda Malparíata Y fea Que carajo me dio Óvulo de la deformidad Huevo de pelo nacido de la aberración Su velludo cascarado oculta Insondables misterios de miradas inadecuadas La crueldad de una promesa rota dio forma a altas gracias Y a la aflicción hizo carne sus penurias Tiene su olor Nosotros guardaremos en este juego nuestras voces Nuestras lenguas que se retorcerán para crecer y escapar Nudos de la libertad que nunca tuvimos Nuestro polo cubrirá Nuestro pelo cubrirá su frío De frío, perdón Este óvulo hasta que el calor De unas brasas lo haga O Eclosionar Estamos leyendo pero terriblemente mal Bueno gente No le puedo pegar tampoco Así que ¿Qué hicimos esto y ahora? ¿Qué se supone que tenemos que hacer con esa cosa que agarramos? Dígame ¿Qué se supone que tenemos que hacer ahora? Vamos, vamos, vamos Bueno, si alguien sabe qué coño tenemos que hacer con este Con este pedazo de De óvulo de la deformidad Dígame Dígame Aunque hay un lugar donde podemos ir a entregar algo Lo podemos hacer ahorita también Estamos cerca Ahora que lo recuerdo ¿Se acuerdan donde matamos a O donde nos apareció perpetua por primera vez? Ahí hay un árbol para entregar algo Así que Podría ser ahí O el árbol que está en la parte de la nieve Interesante Hay cosas que podemos ir haciendo Me parece a mí Pero lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a ir dejando por aquí Pero primero Lo vamos a hacer en Toma 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 Que bueno coñazo te estás dando Voy a hacer en la parte de la nieve Voy a hacerlo aquí Vamos a comprar una última habilidad Tenemos que 28 mil Así que No estaría nada mal Comprar ¿Cuánto cuesta esta? 11 9 Esto está bueno Vamos a comprar esto Dejamos la otra para después Esto se supone que Cuando hacemos esto Es más Es más amplio el rango Pero coño De verdad que Es mucho más amplio el rango Pero por bastante Bueno gente A ver Bueno si Vamos a dejarlo por aquí Ya Ya está bueno Tenemos que ir aquí En el siguiente episodio Vamos a ir aquí A esta parte Aquí Aquí hay un árbol Donde podemos entregar Alguna cosa Si no Nos vamos aquí Que está el otro árbol Que nos habló Y nos dio no sé qué mierda Que podemos entregar cosas Podemos ir aquí A buscar Lo que sea Que haya por aquí Y bueno Nada más Después tendríamos que volver aquí Y ir a esta parte Que es madre de madres Que lo dejamos a media Así que bueno gente Espero hayas disfrutado el video Y nos vemos en el siguiente episodio De Blasphemous Chao Hasta luego Chau 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 Chau